el último piloto exacto, es que después vimos el video y bueno y que onda porque no me esperaron y Brian no vio a poco, si si, se traje al si, se traje al sol si, ya man, ya has estado en el piso ya, 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 ya ha estado en el piso en el piso, en el piso 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Este está de fiestoso, güey! ¡Tengo tres underwears, güey! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God!